Antes de que otra persona a ti llegue Con mentiras a cambiarte mi historia Yo te la voy a contar Te la voy a contar Escucharás la verdad Hay alguien más que como tú en mi presente Lleva en su vientre una inocente criatura Y no sabe qué hacer No sabe qué hacer Si pecar o dejarla vivir Yo he decidido darle vida a esa vida Aunque tú quieras darle fin a lo nuestro Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho De soñar, de reír, de vivir como yo Si te pido una oportunidad Te imagino diciéndome no Pero si me marcho con otra al altar Por siempre vas a extrañarme mi amor Cuando me vaya a casar El padre dirá El novio ya puede a la novia besar Y tú me vas a extrañar Me vas a llorar Porque otra ocupará tu lugar No me arrepiento de haber sido tu novio Después de todo fue un placer conocerte Porque a tu lado viví A tu lado viví Y sentí un verdadero amor Hay alguien más que como tú en mi presente Lleva en su vientre una inocente criatura Y no sabe qué hacer Y no sabe qué hacer Si pecar O dejarla vivir Yo he decidido darle vida a esa vida Aunque tú quieras darle fin a lo nuestro Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho De soñar De reír De vivir Como yo Si te pido una oportunidad Te imagino diciéndome no Pero si me marcho con otra al altar Por siempre vas a extrañarme mi amor Cuando me vaya a casar El padre dirá El novio ya puede a la novia besar Y tú me vas a extrañar Me vas a llorar Porque otra ocupará tu lugar Tal a la novia besar No, 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 no No, no, no Yo también No podés Hoy voy a matar No, no